Nena, el sueño no terminó, siempre habrá algo mejor Nena, el sueño no terminó, siempre habrá algo mejor Hace tiempo que estoy intentando salir De los problemas que me arrastran desde que te fuiste, nena Puedo pasar noches enteras ayer Tomando por tu ausencia de mal, pierdo la cabeza en un bar Pero el sueño no terminó, siempre habrá algo mejor Nena, el sueño no terminó, siempre habrá algo mejor Hace tiempo que no te veo feliz Aunque veas mi sangre correr por las calles donde solías andar Estoy esperando poder verte sonreír Después de estar siempre abajo, nena, solo necesito despejar Pero el sueño no terminó, siempre habrá algo mejor Nena, el sueño no terminó, siempre habrá algo mejor ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!